¡Déjate! ¡Déjate! ¡Anchi! ¡Anchi! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Cuando solo el agua! ¡Cuando solo el agua! ¡Cuando solo el agua! ¿Vale ahora? El esquadro a un chiquito al cielo voy a la sardillita . Y santa como ardillita muy contentos. Y santa como ardillita muy contentos Estoy de la espada chiquita. Así lo voy como las ardillitas. De Jesús, a mí no se lo voy. Dice, no, 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 no. Dice, no, 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 no. Dice, no, 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 no. Chau, chau, decí, chau. Una, dos, y de chau.